El mundo vive sin imaginación Uto un muero sin Es mi padre, vamos a Brasil Somos una gente de los niños de hoy Un sin passions de la familia Sakura Va a necesitar una aliada poderosa Esos dos son tan jóvenes como esos niños Deberían disfrutar su infancia ¡Oh, llena de la broma! ¡Para Brasil! ¡Atrábalo, trinquen! ¡Oh! ¡Es... ¡Bible! ¡Oh, llena de la broma! ¡Oh, llena de la broma! ¡Oh, llena de la broma! ¡Bible! ¡Bible! ¡Ladie brim! De la familia Sakura Va a necesitar una aliada poderosa ¡Eso continúa, dragón! Estos son tan jóvenes como esos niños Deberían disfrutar rompiéndose la madre con trompos Así es, no puedo olvidarlo ¿Cómo podría después de todo lo que él hizo? Este juego se llama igual, pero no es el mismo ¡Pisantino empata el marcador! ¡Arriba mi equipo! ¡Eeeh! 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 ¡No terminame! ¡Vamos a otra dimensión! ¡En la mente de los niños de O... ¡Eeeh! ¡No!